Hola, hola, saluditos a todos. En el video de hoy les comparto un lugar para acampar que se encuentra en una ciudad de Texas llamada Port Lavaca. Así como lo escuchan, Port Lavaca. Es una ciudad pequeña, pero tiene su maravilla. Quédense y les muestro este RV Camp. Este RV Park posee una piscina, dos parquecitos para niños, un parque de chorritos de agua y también la playa. Bueno, estamos en una ciudad de Texas. Estamos en una ciudad pequeña, tiene como 12 mil y pico de habitantes que se llama Port Lavaca. Así mismo, Lavaca. Eso es lo que va unido. Y entonces aquí estamos en este RV Place que, aunque es bien sencillo, es perfecto para familias con niños. Miren, tienen lo que le llaman el Splash Park. Tienen una piscina. Tienen todo un playground grandísimo allá para jugar. Y uno pequeño por acá. Tienen la playa aquí y tienen hormigas bravas que me están picando los pies muy desesperados. Como parte del Agüitas Salas. Muy bien. Muy bonita, ¿eh? Hola, Jerry. Hola. Sí. Bien. There you are. Hay, José está teniendo una plática con las niñas para ver si nos quedamos aquí porque estamos tan cansados. que ya preferimos llegar a la casa. Son tres horas más para llegar a la casa manejándose. Entonces él está negociando con las niñas porque por supuesto ya quieren quedarse en esa piscina, meterse en el parquecito ese de chorritos y después la playa también, todo. Y yo, llegamos al mar, ya estoy tan cansada que vuelvo y repito que no llegaba. Entonces, en lo que ellos están debatiendo, yo voy a tener un vistazo a esta playita a ver qué entran. Vamos a ver. Tienen un muelle muy bonito que miren, da la vuelta, empieza aquí y recorre así para allá. Llega aquella gloria que se entra por el otro lado, allá atrás. Y el área del parquecito este grande está muy bueno también. Me imagino que con este sol tiene que estar caliente las canales. Bueno, las canales, todo eso tiene que estar bien caliente, todo eso plástico. La playa se ve muy rica y más calmada que en South Padre Island. Está rico, Titi. Ven. ¿Qué es eso? ¿Qué es el pool? ¿Qué es el pool? No, no. ¿Qué es el pool? Tienen incluso aquí miren que rica una anel de jugar a poli-bord. Honestamente está muy agradable, muy rico, muy tranquilo. Y las aviones. Algunas sombrillitas de estas que ya están cogidas. Vamos a ver qué tal esta arena no es como la de South Padre Island. Esta tiene más tierritas y más piedrecitas y palitos y cosas. Está menos limpio. Digamos que está más al natural. La arena es como más frangosa y yo me estoy refrescando los pies de la zurra que me dieron las hormigas bravas. ¿Qué es eso? Me picaron con ganas. Me cogieron riñas. Espero que va, miren. Esa agua toda fango sienta. Que yo no tengo problema, me meto hasta allá atrás. Pero... Vamos, Gracie, ven. Vamos de regreso a ver qué decidieron papá y tus hermanas. No es como fue la decisión final. Si nos quedamos, nos vamos. Vamos a ver qué думamos. Y luego de dejar que las niñas jugaran en el parque de charritos y que disfrutarán un rato, tomamos la decisión de regresar nuestra casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!